Esto transcurrió durante toda la mañana y cerca de las 3 de la tarde. El candidato llegó a Petare por la avenida Francisco de Miranda. Vamos a ver estas imágenes un poco más adelante, donde pues agradeció a sus seguidores y prometió decretar la tarjeta Minegra, un mecanismo para la redistribución de las ganancias excedentarias por consento de... Eso apenas llegue a la presidencia. Aquí tenemos las imágenes de Manuel Rosales. ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Toma el aire! ¡Garra poco! 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 Estas son las imágenes del cierre de esta gran caminata del día de hoy. Imágenes donde Manuel Rosales habla a quienes lo acompañaron, pues a sus seguidores. ¡Seguir el ejemplo de la la canción! ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!